¿Alguna vez te ha pasado esto? El casco te baila más que Rosalía, pues la marca Shoei acaba de lanzar un sistema personalizado de esto. Los acolchados interiores de tu casco, una tecnología que parece de la NASA, ¡madre mía! Primero te miden la cabeza al melón al milímetro, y este sistema detecta cómo es tu cabeza y adapta el acolchado interior en las zonas que lo necesites. ¡Menudo puzzle! Y una vez tienes los acolchados correctamente ajustados a tu medida, la gente de Shoei te los vuelve a colocar para que el casco te vaya como un guante. Sea el tipo de casco que sea, ya sabes, va por gustos. Y ya tenemos, pues otro motero feliz.